Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos de nuevo al programa de la Secretaría de Educación En Casa Aprendemos. Les cuento que hoy vamos a tratar un tema hermoso. Yo sé que esta palabra todos en algún momento de nuestra vida la hemos utilizado o este sentimiento lo hemos sentido, despertado y es esperanza. Hoy vamos a hablar de la esperanza en la familia. Todos decimos a veces coloquialmente ¿Tú ves el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? Todo depende del color con lo que lo miremos, todo depende cómo veamos la situación, con la alegría, con la fe, con la fuerza que le pongamos a cada situación. Y para eso voy a tener unos invitados súper especiales. Vamos a tener música, vamos a tener psicólogos, los docentes que nos van a estar hablando sobre este tema. Pero mientras tanto, los voy a invitar a que veamos un video que tenemos preparado para ustedes sobre este tema. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y hay un mañana para podernos encontrar, pero que es un mañana mejor, que va a ser un mañana más prometedor, que va a ser un mañana donde se van a llenar todas las expectativas que ellos han tenido durante este proceso en su casa. Y que la esperanza va tomadita de la mano con lo que es la paciencia, que es lo que nosotros a nivel del entorno institucional como comunidad le tratamos de reforzar al padre de familia a través de las actividades que no solo son los acompañamientos a los niños, sino los acompañamientos también a los papás que también están confinados con los niños. La parte difícil la lleva es el niño, porque es el que apenas está tratando de entender el por qué estamos allá. Pero lo que se hace a nivel institucional es un acompañamiento totalmente familiar para que la paciencia nos lleve a eso, a acordarnos de que la esperanza es lo que no hemos perdido y que sí vamos a tener un mejor mañana. Así es, esa es la actitud que tenemos que tener, pero además les tengo otra sorpresa, otro invitado que está por acá cerquita de mí. Se trata de David Alexander. Él hace parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana y también conforma una agrupación que yo sé que muchos conocemos, que se llama Zafarrancho. Entonces le vamos a poner música, le vamos a poner sabor al tema de la esperanza. David, bienvenido. Muchas gracias, ¿cómo están todos? Gracias por esta maravillosa invitación, sobre todo en estos tiempos en los que necesitamos tanta esperanza y tanta energía positiva para mantenernos ahí juiciosos, unidos y positivos. Así es, a mí me dijeron que usted nos iba a poner acá a bailar, a improvisar, a cantar, a aplaudir y ya me dijo por acá Manuel y también María Elizabeth que estaban listos. Total, estamos listos. De que ustedes aplaudan, la energía me alcanza y de verlos bien alegres yo aún tengo la esperanza y me encuentro muy contento porque ahora nos movemos en torno a esta energía porque en casa aprendemos. No, yo quiero otra, yo quiero otra, por favor, otra, otra. Y yo sé que allá toda la gente en las casas, todas las personas, la comunidad ecuativa, los profesores, los rectores, los estudiantes nos están pidiendo otra, otra para iniciar una mañana muy alegre. Bueno, de verdad, este es el programa para ustedes, este es el programa de la Secretaría de Educación que quiere llegar a sus corazones, a sus casas. Pero además para que aprendamos diferentes temas y en esta época tomemos muchas fuerzas para seguir adelante y guardar esa esperanza que todos tenemos de regresar a la calle, regresar al colegio, de ver a nuestros seres queridos. Bueno, ahora sí, voy a hacer una pregunta para los tres. ¿Listo? Listo. Yo quiero saber cómo se vive el tema de la esperanza, desde la parte educativa, pero también desde el componente y acompañamiento psicológico que damos y por supuesto a través del arte, la música y el folclor, cómo vivimos la esperanza. Entonces, ¿qué tal si empezamos con María Elizabeth? Bueno, ahí está. La esperanza es lo que uno encuentra para aferrarse. Entonces, a nivel educativo se convierte en una ilusión que da paso a otras cosas que desde el entorno familiar se pueden desarrollar y entre esas está el compartir. Es decir, está que ya los papás en este momento llevan muchas horas con sus niños y pueden hacer sus grupos de convivencia a nivel familiar. Está la parte de la colaboración, que es el acompañamiento que se da a través de las guías que nosotros mandamos como instituciones y el desarrollo que ellos elaboran con sus niños y que antes no habían esas posibilidades. Eso es lo que realmente se está descubriendo en los hogares y en las instituciones educativas. El granito que ponemos es que les damos unas herramientas para facilitarles ese compartir, para alimentar ese trabajo colaborativo en sus casas, que haya más ilusiones que lo que nos lleva a aferrarnos a unas esperanzas de que sí podemos salir y estar mejor el día que salgamos del confinamiento. Así es. Bueno, Manuel, ¿cómo vemos la esperanza desde ese acompañamiento psicológico? Bueno, desde el acompañamiento del programa Escuela Entorno Protector, la esperanza que hemos puesto nos hemos convertido en la esperanza de muchos chicos, de muchas familias, con el contacto que hemos tenido virtual. En mi caso, los estudiantes de la institución educativa Kennedy me llaman, he creado un perfil de Instagram por donde tenemos comunicación con ellos. Me ha tocado hacer de todo, les he enseñado, porque el otro día me decían, psicólogo, pero ¿qué puedo hacer en la casa? Le digo, hay muchas cosas. Están los talleres que mandan los profes, todo lo que tiene que ver para nuestra formación educativa, pero también podemos ayudar tendiendo la cama, ayudando a lavar la losa del desayuno, del almuerzo. Y me decían, claro, muy fácil para usted que de pronto no lo hace. Pues listo. En los en vivo de Instagram les mostré cómo tendía la cama. Y todos como que, oh, wow, ¿cierto? ¿El psicólogo lo hace? Claro que sí. Entonces, motivando a mis chicos, ahí salió el reto, el que tiene mejor la cama. También les enseñé a hacer, no soy muy hábil en la cocina, pero bueno, les enseñé a hacer un postre de limón, donde me asombró la cantidad de fotos que después me mandaban los chicos, de decir, psicólogo, a unos les salió el postre, a otros no, no tanto. Pero la esperanza que desde el programa Escuela Entorno Protector ofrecemos es escucha, esa atención psicosocial, esa atención tanto para padres como docentes y a nuestros chicos. Escucharlos cómo están y brindarles herramientas para que salgan adelante en este momento de aislamiento, con la esperanza de que nos vamos a volver a juntar. Así es, bueno, antes de irme con la respuesta de David, los voy a invitar a que veamos un video que nos preparó Santiago Mejía. ¡Listo! Mucho gusto. Yo soy Santiago Mejía Sánchez, estudiante y actual personero de la institución educativa Rosalía Suárez. Y frente a la contingencia presentada actualmente, con nuestro grupo de líderes hemos tomado una decisión y una iniciativa o un plan para poder ponernos en contacto con todos los estudiantes o con la gran mayoría de los estudiantes de nuestro colegio. ¿Cómo? Contactando directamente a los representantes de cada grupo o de cada salón por medio de los grupos de WhatsApp que hemos creado, para así poderles transmitir la información de su importancia y de su interés. También aprovechando la herramienta que tenemos a través de las redes sociales, creando los perfiles de nosotros los líderes, que los invitamos a que nos sigan, líderes.2020. Y así, y allí, poder entonces transmitirles y publicar la información de su interés, los comunicados del colegio y de la institución, y también apoyar las iniciativas que nuestros estudiantes, nuestros compañeros, han tomado este año, como pueden ser grupos de estudios en medio de esta cuarentena, o qué actividades podemos hacer para pasar el tiempo y compartir en familia. También recordarles que, por favor, se queden en casa y que se cuiden durante la cuarentena, porque cuidarnos a nosotros mismos es cuidar a toda la comunidad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy bien y ustedes. Muy bien, qué alegría escucharte. Los felicito por el programa. ¡Ay, tan linda! Bueno, mensaje para la Secretaría de Educación, chulo. Muy bien, cuéntanos, ¿qué más nos quieres decir? Sobre el tema de hoy, la esperanza a la familia. Yo creo que es descubrir el valor esencial de la existencia de la humanidad, donde vamos con un proyecto de amor, paciencia para toda la vida. Sí, qué bonito es. ¿Y cómo estás haciendo en casa en estos días? En estos momentos estamos compartiendo mucho en familia, así a distancia, pero con el medio de la tecnología, los juegos, los cuentos, las sonrisas, el amor esencial, los abrazos a largo espacio y todo en general. Bueno, Patricia, ¿y con quién compartes en casa? Con mi esposo y mi niño. ¿Cuántos años tiene? Yo. ¿Tu niño? Nueve añitos. Nueve años, ¿y cómo se llama para enviarle un saludo gigante acá con todos los profes y los psicólogos y la música que tenemos? Juan José David, estudia en la sesión República de Cuba de la institución La Esperanza. Ah, se llama la institución, institución La Esperanza. Bueno, un saludo muy grande y un abrazo gigante. ¿Está por ahí cerquita para saludarlo? Él quiere ir a hablar con ustedes. ¡Ay, qué rico escucharlo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Bien. ¿Buenos le ves el programa siempre? Extraño a los profesores. ¡Ay, lindo! ¡Qué extraño a los profesores! Un saludo entonces para todos sus profes. Porque soy mi familia. Lindo. Mándale un saludo a todos los profes. Bueno. Bueno, Patricia, muchas gracias por estar conectada con nosotros y le invitamos a que todos los martes y jueves esté de 10 a 11 de la mañana y también de 2 y media a 3 y media de la tarde. ¡Listo! Bueno, le estoy muy agradecida y espero volverme a comunicar. Y con Telemedellín y Secretaría de Educación, yo me quedo en casa. Y en casa aprendemos con la esperanza en la familia. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Muy bien! Bueno, ahora sí. Muchas gracias, Patricia. Ahora sí me voy con David, que lo tenía ahí con la pregunta un momentico mientras recibíamos esta hermosa llamada. Bueno, David, hablemos de cómo la esperanza hoy se puede vivir a través también de la música y el folclor. Bueno, en estos tiempos que hemos estado guardaditos en la casa ha ocurrido algo bien impactante en todas las redes y en todos los medios. Y es que los artistas están publicando música, están haciendo contenidos, están enviando mensajes positivos. Y eso mantiene a la gente con una esperanza tremenda desde sus hogares. Porque la gente a veces piensa, siente que esas 24 horas del día ya se están haciendo como demasiado largas. Porque perdimos nuestros hábitos de siempre. Los que trabajaban, los que madrugaban a ir a la oficina, a veces no saben qué hacer. Pero cuando encuentran que en el computador hay un concierto, hay un mensaje de su artista favorito, se sienten acompañados. Y yo creo que ese es uno de los superpoderes del arte y la cultura. Que nos acompaña, que nos mantiene optimistas, que nos mantiene alegres. Yo creo que la música y las artes en todas sus áreas son como una luz que destella esperanza. Entonces creo que los artistas tienen un gran compromiso. Y por ejemplo en la Donatón que vivimos, viste que hubo mensajes todo el día de artistas. Y 10 horas la gente se quedó sin pasar el canal. Porque ahí había arte y porque había solidaridad. Y yo creo que desde que los artistas se unan en un abrazo solidario, habrá esperanza. Así es, qué bonito eso. Bueno, los invito a todos a que nos vamos a unos mensajes institucionales. Y ya regresamos para seguir hablando de la esperanza en la familia. Bueno, ¿y qué tal si entramos con un poquito de música y improvisación? Aprovechando que estamos con David, un músico súper talentoso acá de la ciudad de Medellín. Vamos a ver si este verso de verdad pa' uno te cansa. ¿Por qué de verme mejor yo no pierdo la esperanza? Muy bueno cuando empecé de los pies a la cabeza. Un palo me atravesaba aquí encima de la mesa. Bueno, les cuento que tengo otra sorpresa. Ya estamos en videollamada con un médico. Él es José Omar. José Omar, muy buenos días. Buen día para todos. Qué maravilla estar en este programa compartiendo con ustedes. Bueno, qué alegría que estés acá con nosotros. Bueno, José Omar es director médico y científico de la organización Santa Lucía. Y nos va a estar acompañando también dándonos como esos tipsitos y esas recomendaciones para seguir fortaleciendo la esperanza en casa. Bueno, José Omar, empecemos a hablar. ¿Qué tanto influye la esperanza en las personas para superar esta situación en este momento que estamos viviendo? La esperanza es una energía. Cuando uno cierra los ojos y puede sentir sobre lo que espera que se realice, se da cuenta que el cuerpo se vitaliza. Y un cuerpo vital indudablemente está más preparado para cualquier contingencia. Desde el punto de vista salud. ¿Desde la salud pública? Claro, desde la salud pública, porque además sabemos a nuestro interior que esta situación irá a pasar. Esto no es definitivo. Todo cambia en la vida. Y traerá otros elementos, como los hemos visto, medioambientales y de solidaridad, que empiecen a florecer o que florecen en estos momentos. Bueno, José Omar, usted toca un tema muy importante. Nos hemos dado cuenta que en estos días que estamos en confinamiento, el medioambiente, digamos, ha mejorado en ciertas características. Hoy el aire es mucho mejor. Vemos el río Medellín con más vida o más limpio. ¿Cómo explicar esa relación que hoy vemos entre medioambiente, estar en casa y la esperanza? Yo podría afirmar rotundamente que hay un grito de todas maneras del medioambiente y realmente se regocija con estos instantes donde el ser humano para todo el ruido y la contaminación. Pero no solamente desde lo visible, también desde el egoísmo, la ambición y la violencia que el ser humano engendra. Entonces ahora recluidos en la casa, pues ni qué, de qué nos vamos a vanagloriar. La vanidad pasará a unos niveles distintos. El egoísmo también. De manera que todas esas energías están mucho más bajas y hemos visto como el medioambiente ha florecido. Los animales tienen mucha más confianza y los ríos y los mares se han limpiado en algo. Creo que la naturaleza está regocijada con esto. Sí, así es. Bueno, José Omar, de verdad que nos gusta mucho que estés acá conectado con nosotros, pero le cuento que lo voy a dejar un momentico ahí porque tenemos otra llamada. Se trata de André Matías de Santo Domingo. André, muy buenos días. Sí, sí, buenos días. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete años. Bueno, ¿y qué nos quieres contar en este programa En Casa Aprendemos? Pues, yo quiero aprender a... Tengo la esperanza de volver a estudiar. Quiero saludar a mi profe porque yo la extraño mucho. Bueno, ¿y cómo se llama la profesora y la institución educativa? Luz Dari. ¿Luz Dari y de qué institución? De la institución Pequeña María. Bueno, un saludo muy especial para la profesora Luz Dari en la institución Pequeña María de su estudiante André Matías, que está acá conectado con nosotros. Bueno, ¿qué más nos quieres contar? Pues, les mando un saludo porque yo sé que ustedes me van a ayudar y todo eso porque es que... Y quiero salir de este encierro para yo volver a estudiar. Todos, 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 todos queremos salir y lo vamos a lograr. Porque yo sigo sin estudiar, eso es muy, muy estresante. Bueno, espero que cuando salgamos del encierro estés muy juicioso en el colegio, ayudando a todos los compañeritos y aportando y sea muy aplicado. Por acá me está diciendo el psicólogo, así es. Listo, te mandamos un abrazo acá todos, vamos a hacer la fuerza así, te vamos a mandar un abrazo gigante, gigante a André y Matías. Listo, un beso. Sí, chao. Un beso para todos, un saludo. Listo, acá lo estamos recibiendo. Total, recibido. Luz Dari es muy buena profesora, Pau, porque habla como si tuviera 15 años. Así es, mejor dicho, nos va a tocar hacerle una troba a Luz Dari. Para saludar a todos los profesores de Medellín, que sé que están súper pendientes. A Luz Dari, que es la profe del muchacho André y Matías. Saludo en Santo Domingo en la pequeña María. ¡Eh! Bueno, definitivamente este es un programa de alegría. Qué rico escuchar a nuestros niños que nos llaman, niños, jóvenes, adolescentes, todos conectados. En Casa Aprendemos y en Casa Aprendemos con Buen Comienzo, que es el programa de 2 y media a 3 y media de la tarde. Les voy a recordar nuevamente la línea telefónica, 268-6030. Esperen que si no, 268-6030, bueno, ya me la estoy aprendiendo muy juiciosa. Bueno, seguimos acá conversando con ustedes sobre este tema de la esperanza. Y me gustaría saber de pronto una experiencia. El profe ahorita nos decía, muchos estudiantes me llaman o me preguntan por WhatsApp, por chat y me dicen, profe, ¿qué hago? No sé qué hacer, en fin. Y también en la videollamada que tenemos con Omar, que nos cuente de pronto qué casos en estos días ha tenido que de pronto te llama o te escribe una familia o te escribe un paciente y te dice, mira, me siento desesperado, me siento desesperanzado también, ¿qué hacer? Empecemos con Omar, con José Omar, que lo tenemos en la videollamada. Bueno, para mí está claro que estos momentos de crisis traen elementos fundamentales y preciosos de creatividad. He encontrado, pues, como, incluso a nivel empresario, no solamente pacientes, donde hemos armado, pues, grupos de apoyo y la gente ha sido súper solidaria, te digo, y surgen unas ideas maravillosas. Y los empresarios hemos visto como también se han ido moviendo muchos hacia este bien común, que es la sociedad, de pronto renunciando mucho a intereses particulares y abriéndonos a intereses generales. Por ejemplo, todas estas empresas y la gente que ha empezado a hacer mascarillas, la creatividad de los ventiladores en Medellín, esto es una exuberancia de elementos que surgen en estas situaciones que en otras probablemente no. Esta cultura en ese sentido es maravillosa porque somos súper recursivos. Así es, eso es lo que estamos viviendo hoy con el sector empresarial también, cómo generar solidaridad a través de los empresarios y cómo todos nos estamos uniendo para sacar causas adelante. Llámese en temas de salud, como tú lo decías, los tapabocas o los respiradores, pero también cómo apoyar a de pronto a muchas familias que hoy son mucho más vulnerables que otras. Bueno. Sí, indudablemente. Sí. Sí, estoy al aire, pero indudablemente las empresas, y hablo de la nuestra y de algunas cercanas también, nos hemos dado a la tarea de preservar aquellos empleos, o en su mayoría los empleos, renunciando a, de pronto al deterioro del patrimonio, pero eso es una cosa transitoria. Entonces, tenemos claro que hay que soportar este momento de ayudar a la gente, sobre todo a la gente más vulnerable. Para nosotros es fundamental la gente más vulnerable. Así es, bueno. José Omar Médico, muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Espero que siga conectado ahí a la pantalla de Telemedellín. Nosotros vamos a seguir acá conversando con las otras personas que tenemos en el set y le enviamos un abrazo gigante, de esperanza. Un abrazo para todos y sé que de esto vamos a salir bien. Vendrán momentos difíciles. Esto indudablemente exacerba o potencia nuestra solidaridad y nuestro compromiso con el otro. Pero aquí renunciamos a lo personal y eso es uno de los elementos que trae esta crisis como constructivo. Bueno, muchas gracias. Acá sigo, les cuento que tenemos otra llamada, ¿cierto? Se trata de Christopher, Christopher de la Milagrosa. Christopher, buenos días. Por acá una profesora se asustó. ¿Por qué será? ¿Por qué será? María Elisada se asustó. Ay, me tocó hacer cambio de pierna. Hola, ¿cómo estás? Bien, yo me llamo Christopher de Juárez y les mando un saludo gracias a mi profe, Listo Samante Álvarez. ¿Es la profesora? Yo soy la profe. Ay, qué alegría. Bueno, profe, ¿qué le va a decir a su estudiante hermoso que está allá desde casa bien juicioso viéndola? Christopher, qué rico escucharte. Hoy teníamos la interacción con los estudiantes pues en horas de la tarde, pero ya se nos adelantó. Espero estés muy juicioso y contento con la mamá en casa. Y pronto nos vamos a ver, nos vamos a ver y vamos a seguir disfrutando de tu paciencia y tus trabajos en el salón de clase. Y chévere que llamaste, pues me siento acá como toda, vos sabes, Cristo, cómo soy yo. Aquí es, pero bueno, ahí van viendo. Que tiene un punto, que tiene un punto más cuando ingresen a clases. ¿Listo, Christopher? Uno, dos, cinco, yo creo. ¿A qué cinco? Cinco, cinco, pros. ¿Hay positivos? Eso lo están diciendo ellos, no yo. No, 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 cinco, cinco, sí. Bueno, Christopher, ¿qué más nos quieres contar? Bueno, pues, yo, yo, yo quiero salir de ese encierro. Mientras tanto, que estoy en ese encierro, que el abuelo viene en Ticicela, pues mi abuelo viene, llega, va, se baña, llega, se seca, se avise y yo, ¿y listo? Igual, pues pasamos tiempo con él, a veces nos aprovechamos de él para aquel lado y todos los trastes, de las cocas. Mejor dicho. Ah, bueno, pero entonces estás aprovechando a tu mamá, a tu abuelo, ¿y tienes hermanos? No. Ah, solito. ¿Qué? Le toca solito en la casa, entonces, ¿qué hace? ¿Juegas mucho? ¿Qué te gusta hacer? Pues aquí, aquí siempre estoy como corriendo, parece, siempre estoy corriendo por el corredor, estoy cognitivo, hagas el consejo para que siga jugando a Free Fire, y otras cosas, como que voy a hacer muchas cosas al lado de escuchar canciones, bailar. Bueno, Christopher, te enviamos un abrazo gigante todos los días acá desde el set, para ti, para tu casa, un abrazo gigante y muchas gracias por llamarnos, ¿listo? Y siga conectado al programa. Listo. Listo. Bueno, vamos con un poquito de música para que nos vamos a unos mensajes institucionales, ¿listo? Ok. Nos vamos por unos mensajes, dicen que institucionales. Yo digo de otra manera, nos vamos pa' comerciales. Estás viendo En Casa Aprendemos. Y estamos de regreso en Casa Aprendemos. Recuerde que tenemos habilitadas todas nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen y nos hagan reír y compartir un rato acá agradable con nosotros. Bueno, Manuel, hay un tema que es cuando perdemos de pronto la esperanza y nos empezamos como a desesperar un poco. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el que espera, desespera. Pero al final siempre hay una recompensa. Entonces, el llamado que les hago es que no perdamos esa tranquilidad, esa calma. Cada día llega con su afán, chateando con los estudiantes, con los líderes estudiantiles. Me decían psicólogo, pero es que sentimos que de pronto no vamos a aprender tanto como lo hacíamos presencial, de manera virtual. Te digo, esperemos. Esperemos a que retomemos el 20 y ahí vamos a ver si en realidad aprendemos o no. Estoy totalmente seguro que vamos a aprender. Entonces, la invitación es a esperar con calma, ya no es esperarnos. Que es difícil en ese momento de encierro, pero va a ser con la finalidad de muy pronto volvernos a encontrar. Bueno, ¿qué les parece si hacemos la actividad y destapamos la caja de Pandora? Ya, yo la tengo por acá. Bueno, ¿y quién es? Ah, bueno, acá solita cayó la desobediente. Dale, a ver, Pandora. Pau Pandora. Pandora. Yo quiero empezar. Pau Dora. Pau Dora, sí. Bueno, la hacemos acá. Acá nos acercamos un poquito a la mesa. ¿Acerquémonos a la mesa? Sí, acá tengo la caja de Pandora. Yo voy a ser la niña desobediente del cuento. Dale. La niña desobediente del cuento. A ver qué va a salir por acá. Ay, caray, ¿todo listo? Bueno. ¿Todo listo? Acabó, sorpresa. Acá tengo la caja de Pandora. ¿Salieron los males o qué? ¿Salieron los males? A ver. Batámoslo y que caigan aquí todos esos males. A ver qué cae. Y observemos qué quedó allá. ¿Qué quedó? Saqué todos los males. Y quedó la... Y quedó... A ver, yo me acerco. ¿Qué quedó en el fondo de la caja? ¿Qué quedó en el fondo? ¿Qué palabra quedó? Todos vamos a decir la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Espera esperanza. Muy bien. Y ahorita les voy a mostrar cuáles fueron los males que saqué. Vamos a ver por acá. Me voy pasando. Entonces yo se los revuelvo. Se los volteo para que usted no los vea muchito. Y... Y vamos a ir hablando de cada uno. Listo. Listo. Entonces yo cojo... Al azar. Sin mirarlos. Sin mirar, sin mirar. Lo coge al azar. Lo cojo. Al saludo. Este es súper común, Dios mío. Impaciencia. Impaciencia. Bueno. ¿Qué tenemos? A ver, esta caja de Pandora se va a diferenciar a la original. ¿Por qué razón? Porque desde el programa Escuela Entorno Protector, a más de quedar con la esperanza, también les vamos a dar algunos tips para llevar este tiempo de aislamiento. Entonces, bueno, han salido todas estas cosas negativas, la impaciencia. Y aquí nuestro artista nos lo va a decir cantando. Vamos a cambiar todo lo negativo por ideas positivas. O sea, vamos a ser más pacientes. Vamos a ser más pacientes. La paciencia es esa idea de que todo cambiará y que una solución para el COVID llegará. Muy bien. Listo. Profe, le tocó ser el turno de elegir otro de esos valores que vamos a sacar de nuestra vida y de nuestra casa. Y la trova la hace Manuel. No, 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 no tengo esas habilidades. Aquí tenemos el experto. Y aquí tenemos lo que cuando empezó el confinamiento, lo que todos sentíamos, la culpa. Y nuestro compañero, no Manuel, sino David, nos va a sacar la parte positiva del sentimiento de culpa que generamos cuando iniciamos con el confinamiento. En vez de su aceptación y no sentirnos culpables, hay que entender el tiempo y actuar súper amables. Listo, Manuel, le corresponde a usted. ¿Cuál será? Y listo. ¿Qué dice acá? Negación. Negación. Ay, lo que decimos los que estamos llevados. Mal, esto es un momento para arrancar de nuevo y replantear. Dejemos el pesimismo y también la negación y que llegue el optimismo y al lado la aceptación. Yo tengo por acá uno que casi nunca se me nota a mí. La tristeza. No podemos estar tristes, siempre tenemos que estar alegres, y más en nuestras casas, porque hay que transmitirles la alegría con quienes vivimos a nuestros niños, jóvenes, adolescentes y adultos. Atrás tienes los muñecos que cualquier niña querría. Por ejemplo, el de amarillo está muerto de alegría. Bueno, todavía nos tiene, tenemos todavía algunos elementos que hay que sacar de la casa, esos elementos negativos. ¿Con cuál nos vamos? Con la ira, le tocó el turno a la ira. Y ahí es cuando nosotros, a través de los programas del entorno protector, entonces creamos a nivel de la institución lo que es el rincón de la meditación. Y entonces la ira la volvemos positiva en ese rincón y el compañero acá nos lo va a decir cantadito. Vamos a dejar la ira, lo digo en esta ocasión, y vamos a arrinconarnos con pura meditación. Me gusta Isa Idealiz, se la digo a usted señor, porque entiendo que es la escuela un entorno protector. ¡Bien! Bueno, les cuento que les tenemos preparado otro video relacionado con el tema que estamos tratando hoy, la esperanza. Súper. En circunstancias en las cuales todo parece no funcionar y estar mal, la esperanza es el recurso que tenemos los seres humanos para continuar adelante y no desfallecer. Alicia nunca perdió la esperanza de que su abuelita se pusiera bien. Cuando la visitaba, le bailaba, le cantaba y le recitaba poemas. Un día una enfermera le pidió que saliera de la habitación porque la abuela no estaba bien. Pero la abuelita despertó y la enfermera llamó a Alicia. Y Alicia feliz se puso a bailar. La esperanza es fortaleza y es esperar, es tener opciones, es sentir que todo es posible. Bueno, y regresamos a En Casa Aprendemos. Les cuento que tenemos una llamada, pero como este programa es tan alegre, la vamos a recibir con troa y todo. Valentina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cómo te pareció? Pues la troa preparada exclusivamente para ti. Excelente, excelente. Liso, ¿qué nos quieres contar? Hola, bueno, yo soy hermanita del estudiante de Luis Ángel Ávila y que quiere saludar a la profesora. ¿Cómo, profe? Usted tiene muchos fans. Mucha fanática. Tiene, pero fans. No pregunten por qué. Valen, hola, ¿cómo estás? Bien, profe, ¿y usted? Muy bien, gracias. Ya, te voy a pasar a Luis Ángel, que quería saludarte. Bueno, dale, Valen. Hola, profe. Hola, Luis Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? ¿Cómo vamos con las actividades de hoy? Bien. Como ya terminaste el reloj y la lotería, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, entonces, para que lo comportamos en horas de la tarde, lo estamos viendo con los demás compañeritos. Bueno. Bueno, pues. Luis Ángel, cuéntanos en qué consistían esas tareas que le puso la profe, esas actividades, todos acá. Los talleres. Sí, ¿estás muy juicioso? Sí. Bueno, ¿y con quién más vives en la casa? Con mi hermana, mi abuela, mi tía y mi tío, mi primo. Ay, Dios mío, qué montón de gente. ¿Y qué hacen ustedes en familia? Una actividad de las que más disfrutas. Jugar. ¿Qué más? Mi tío nos ponía a jugar a veces. Ay, qué rico. Bueno, ¿y extrañas a todos los compañeritos? Sí. Bueno, dígame, ¿por qué quieres tanto a la profesora María Elizabeth? Una cualidad de su profesora. Paciencia. Qué lindo. Pero es muy regañona, la verdad. ¿Lo regaña mucho? Esa cara de brava. ¿Que si lo regañas mucho? Así no. Ah, bueno, es por eso, es por eso. Y vaya, diga lo contrario. Diga lo contrario. Que nos volvemos a ver. Bueno, le enviamos entonces un saludo muy grande a Valentina y a Luis. Davina. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Vale. Chao. Chao, 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 chao. Bueno, y nosotros seguimos acá con nuestra caja de Pandora. Recuerden que ya estamos sacando todos esos elementos negativos que queremos sacar de casa en nuestra vida, estos sentimientos y en esta época muy importante. Pero algo muy valioso es, después de sacarlos, no solamente sea por esta época que estamos en casa en confinamiento, no, que sea porque los vamos a sacar de nuestra vida. Y eso haga que cada vez seamos mejores personas, mejores ciudadanos, mejores estudiantes, mejores papás, hermanos, hijos. ¿Listo? Bueno, seguimos. Sigo. Bueno, con... ¡Tarán! Este muy importante, el maltrato. Recordemos que el maltrato puede ser tanto físico como verbal. Como cuando hablamos en el colegio desde el Comité Escolar de Convivencia y las situaciones, las tipo 1, las peleitas verbales, las situaciones tipo 2, cuando ya hay golpecitos y más problemas, saquemos de nuestra vida el maltrato. Recordemos que desde el programa Escuela Entorno Protector, todos los psicólogos de Medellín estamos dispuestos a escucharlos. Si de pronto hemos pasado por esa situación de maltrato, en ese tiempo de aislamiento, no teman, llamen, comuníquense con nosotros, que les daremos estrategias para contener esta situación. Entonces, a ver, cantando, cambiemos este maltrato. Cambiemos todo el maltrato que en la vida hayamos dado, o que hayamos recibido y que llegue aquí el cuidado. Muy bien, y lo recibo con otra llamada, Sebastián de Bello. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿vienen ustedes? Muy bien. Cuéntanos, ¿de dónde nos llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué institución? Desde Barrio Nuevo, yo tengo 14 años y estoy en la institución educativa Mazo, Pedro Nel Gómez. Bueno, excelente. Un saludo para todos los profesores de la institución educativa, Pedro Nel Gómez. Bueno, ¿qué nos quieres contar? Muchas gracias. Bueno, y era para darles un mensaje a todos, que tenemos que tener esperanza en estos momentos, porque estamos en momentos muy difíciles y hay que aprovechar para estar en familia, aprender de todos nuestros familiares lo que nos hemos hecho en todo el tiempo y ver las partes positivas que ha tenido este momento de estar en familia y aprender muchas más cosas. Así es, esa es la actitud, Sebastián. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Nosotros te mandamos un abrazo gigante y un beso. ¿Listo? Bueno, continuemos acá. ¿Cuál nos falta? Me toca... ¿Me toca a mí? Sí, dale. Bueno, por acá me encontré uno y dice conflicto. Saquemos el conflicto. Aunque lo veo al revés, al revés lo he mirado, yo creo que en el momento estoy como aquí conflictuado. Y que el diálogo nos llegue con amor y calidad, el conflicto lo reemplaza, es la dialogicidad. Les cuento a las personas muy juiciosas que han estado siempre conectadas con nosotros que el tema de la semana pasada o de esta semana fue la resiliencia. Y les tenemos un video sobre este tema. ¿Qué es la resiliencia? Es el proceso para afrontar situaciones. Crecer a pesar de los problemas. Activar las habilidades. En momentos difíciles. Controlar las emociones. Y enfrentar los problemas. Levantarse cada día y continuar construyendo los sueños. Aprender de los errores. Supera la tristeza. Reconstruye para otros. Y para ti mismo. Bueno, y este espacio también es para compartir con esas personas cercanas. Y por acá me está diciendo Manuel y la profesora que quieren enviar un mensaje como a esas comunidades cercanas con las que ellos trabajan. Y que sé que estamos conectadas y los quieren saludar. Bueno, así es. Un saludo muy especial a la Comuna 6 y 9. Recordar a nuestros padres, a nuestros estudiantes, que lo único que no debemos perder es la esperanza. La esperanza de volvernos a encontrar. La esperanza de que los chicos vuelvan a la escuela. Nada, un saludito muy especial. Acatar las normas. Quedarnos en la casa. Profe, saludito para sus estudiantes. Entonces, así como dice Manuel, a la comunidad educativa de Miraflores, que tengan en cuenta esas palabras y que recuerden que a veces nos da miedo, sentimos ese susto de estar allá y que estamos perdiendo como ese entusiasmo porque no sabemos qué va a pasar. Eso nos va a crear, 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 eso nos va a crear una unión familiar y de ese cariño que se está construyendo. salen las esperanzas y esas esperanzas son las que nos van a recibir en un mañana mejor. Bueno, y para despedir nuestro programa nos vamos a ir con David de Zaparrancho que también hace parte de la Secretaría de Cultura de Medellín y nos vamos a ir con una canción de esperanza, entonces los invito a todos a que nos hagamos acá en la parte de adelante porque nos vamos a gozar esta canción. Y así me despido de este programa en Casa Aprendemos nos vemos la próxima semana martes de 10 a 11 de la mañana. ¿Cómo dice? Y este ritmo es para Y este ritmo es para Y este ritmo es para ¡Pagozar! ¡Oye, y las palmitas, venga! ¡Eso! Un saludo a todos desde la casa Entornos protectores ¡Sí! Y esto es de Zaparrancho, ¿y cómo dice? Si lo que quiere es salsa, siente la clave pa' bailar Yo tengo el monumento y la destanca del cristal Ya estoy así calado Hoy todo el combo va a gozar Ya se prendió la esquina Ahí viene fruco y no hay más nada Y este ritmo es para ¡Vamos! Y este ritmo es para ¿Qué pasa con las palmas? Y este ritmo es para ¡Sí, señor! Y este ritmo es para ¡Óyelo! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Y es para qué? Para que nos quedemos en la casa ambiciosos Y no perdamos La esperanza Sí, en casa aprendemos Tiene movimiento ¿Cómo baila Pau? Tiene movimiento ¡Eso! Tiene movimiento Sigue la propia ¡Ay, ay, 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 ay!